¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. Continuamos con los video tutoriales, seguimos haciendo más videos para todos ustedes, sugerencias que me ponen ahí en los comentarios. Y esta vez pues vamos a ir a otra sugerencia que me dejaron ahí en algunos de sus comentarios. Dado al caso que hice el video de la SPD-CX ajustando la sensibilidad de los sonidos, ahora lo vamos a hacer con la SPD-20. Aprovechando que todavía tengo aquí la máquina que no la he entregado, ya la tengo programada, pero vamos a hacer algunos dos o tres videos tutoriales usando la SPD-20 para hacer más videos, para algunas preguntas que me sugieran por ahí en los comentarios. Así es que vamos a hacer el video, digo vamos a la máquina para explicarles cómo hacerlo, pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal, a des like a este video, así bien perronón. Y por supuesto comentes, sugiéreme más videos, ideas para hacer en este canal y por supuesto si podemos hacerlo lo más pronto posible lo hacemos y si no pues esperamos y tratamos de hacer más videos más adelante. Así es que suscríbete, siguen mis redes sociales en Instagram, Arreglos de Poca M en Facebook, Arreglos de Poca M y por supuesto aquí suscríbete, like. Vamos al video tutorial. Ok, pues antes que nada pues vamos a elegir el banco, por ejemplo yo estoy aquí en el número 2, le vamos a presionar Edit aquí y por supuesto ustedes pueden elegir el sonido que ustedes quieran. Yo por ejemplo ahorita tengo un tambor aquí y este más que nada aquí es donde vamos a ir en estas opciones para poder editar la sensibilidad. Entonces esto es básico, rápido, ya que fuimos a este botón, editamos, vamos a usar estas flechitas, en este caso vamos a darle hacia abajo hasta donde dice Curve, aquí mero. Por ejemplo, usualmente puede que esté en esa opción que dice MEP4, por ejemplo si lo subemos hasta arriba, hasta arriba así más o menos, le pegamos al pad y aunque le pegamos despacito va a tener el mismo sonido, o sea va a sonar igual de recio, no va a cambiar el volumen. Por ejemplo, si le quieres hacer algo de despacito hacia arriba, o sea de volumen me refiero, no va a cambiar el sonido, siempre va a estar igual. Entonces vamos aquí con estos, ahora con estos dos opciones, le vamos a dar hacia abajo. Por ejemplo, si le damos ahí, en esa opción tenemos ahora que pegarle recio para que pueda sonar. Entonces ustedes van a ir ajustando más o menos a su gusto aquí, por ejemplo, ya si le pegamos a esta opción, ya ahora suena despacito, pero recio, si le pega recio ya no suena. Entonces, más que nada, no es que esté mal los ajustes esos de sensibilidad, sino es como tú vayas programando tus tomes, de repente puede haber canciones que tú programes algunos sonidos, de esta forma que no quieres que se oigan recio, sino que quieres pegarles despacito. Y que no se oigan tan fuerte, ¿no? Este, que no tapen de repente algún, pues alguna canción que no vaya el sonido fuerte, ¿no? Entonces son opciones esas, usualmente pues ya ustedes les van dando aquí abajo según como ustedes quieran ajustar la sensibilidad. Entonces, usualmente puede estar en el EP4, que es lo básico. En esa opción, pues ya le puedes pegar de despacito hacia recio. Y así tú vas ajustando tu sensibilidad del pad. Y esto va básicamente para todos los pads. Tienes que, más que nada, irlos acomodando a tu gusto. Como les digo, las opciones que salen aquí no es que digas que están mal o están mal programadas, sino que es cuestión de cómo tú quieras tus pads que trabajen algunos sonidos, ¿no? Algunos sonidos que quieres que suenen recio, algunos que suenen despacito. Hay algunos sonidos que nomás quieres tocar el pad y que se disparen rápido, o sea que suenen recio el instante. Pues de esa forma tú vas acomodando tus pads en esta opción. Usualmente, pues lo básico sería esto. Acomodarlo en ese modo, en esa programación. Y así le damos hacia abajo, por ejemplo, hasta el principio. También suena bien, pero no tiene tanto volumen. Ahí de repente, pues sí, no te da la misma fuerza, la misma consistencia que quieres de que suene duro el pad. Entonces, usualmente te recomiendo que lo dejes como por, en esa opción EP4. Ya de repente, pues tú como quieras ajustar el volumen también. Entonces, ya con estas flechitas, pues te vas hacia arriba, donde dice Level. El Level es el volumen. Y ya, pues con estas flechas, pues le das todo el volumen si quieres. Y ya suena. Entonces, pues básicamente eso es todo lo que puedes hacer para ajustar su sensibilidad en la SPD20. Otra cosa, pues aquí, pues esto es lo básico, esto es rápido también. El Pitch, pues aquí puedes mover también el sonido. Si lo quieres más agudo, pues lo das hacia arriba. Y es lo mismo. Si tú mueves el Pitch aquí, cualquier programación de aquí arriba, pues básicamente no va a cambiar la sensibilidad, que es aquí donde dice Curve. O sensibilidad, pues no va a cambiar nada. No va a cambiar mucho. Entonces, puedes mover todo lo que tú quieras acá arriba. Entonces, si ya ajustaste la sensibilidad aquí, pues no te va a, como quien dice, intervenir aquí arriba a las otras opciones. Entonces, aquí ya como tú le quieras mover. Y este, pues usualmente lo dejamos en serio. Ahora, pues también ya estando aquí, pues te voy a decir, el Decay es más que nada lo que quieres que dure el sonido. Por ejemplo, si le damos, este, hacia abajo, con esta opción, hacia abajo, todo, digamos hasta el 31, suena cortado ya el Tom. Ya no suena, o sea, haz de cuenta que lo ahoga en sí por completo el Tom. Y si lo damos, pues, a todo hasta arriba. Todo hasta el 31. Ya como que lo suelta, este, ya suena más largo el sonido. Entonces, esto que dice Decay es más que nada para eso, para que suene más largo el sonido, o más corto, como tú lo quieras, que se ahogue o que tenga más sustain. Entonces, usualmente, pues en cero es lo básico, que lo puedes dejar para que sea un sonido, pues, normal. Pero eso ya depende de gustos, como tú lo quieras arreglar. Y así es más que nada cómo se ajusta la sensibilidad en la SPD20. Esperamos, pues, les haya servido este tutorial. Y, este, por supuesto, denle like a este video, compártanlo con sus camaradas. Y, por supuesto, este, sigan en mis redes sociales, Arreglos de Poca M en Instagram, Arreglos de Poca M en Facebook. Y, este, manden sus sugerencias. Yo las leo. No puedo leer todos sus mensajes y contestarlos. Solamente leo sus sugerencias y ya depende de ahí lo que yo pueda rescatar. Pues, yo hago video y ustedes ya lo ven aquí en YouTube. Síganme en mis redes sociales. Ya, ya lo dije. Suscríbanse a este canal y, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.